¡Vamos! ¡Aquí no hay genial! ¡Vamos juntos! ¡Vamos a la derecha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cada maldita es un sueño de la posada de este país! ¡Hala, la paz y el rojo de los ojos! ¡Hala, la paz y el rojo de los ojos! ¡Hala, la paz y el rojo de los ojos! ¡Hala! ¡Hala! ¡Gracias! 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 Señoras y señores, aquí vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!